Gracias. Bueno, vamos a ver qué dice Unceto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué dice Unceto, ¿no? Sí. Sí. Me presentan, digamos, hace un premio, unos minutos. Es un documental sobre bandas de tributo, ¿no? Más que nada, muchos no queremos contratar, pero queremos que lo vean. No, yo se las quiero contar todas y... No, no, preferimos, si quieren, cuando se termina, hablamos, si tienen alguna pregunta, si está bueno. Y nada, es un único comentario sobre bandas de tributo, es nuestra visión de ese mundo. Todo el material lo hicimos nosotros con nuestras cámaras y un par de camaradas, pero no hay nada de archivo, y bueno, que lo disfruten, nos ganan. Gracias, ¿eh? Gracias. Aplausos 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 Nosotros nos gusta mucho la película. No sé si alguien nos quiere preguntar algo. No sé en qué contar. Sí, nos presentamos. Ya lo que pasa es que, claro, cayó gente tarde. Sí, yo soy Leo Rosales y Adrián Fares, los directores. Aplausos Si quieren hacer preguntas empiecen el problema yo los... No, no sé, este... Creo que más que nada ahora la película con nosotros, las cosas que estuvimos viendo, rescatando de... sobre la banda de tributo, y fue como una excusa para hacer una película. Teníamos ganas, no es que tampoco dijimos, bueno, vamos a informar todas las que son las bandas de tributo y... este... y a meternos con el tema full y... en realidad fue una excusa para hacer una película. ¿Por qué no hay bandas de tributo de los stories? No, hay... y... no podíamos. O sea, cada vez surgían más bandas, pero... esto es sencillo, cada vez aparecían nuevas... Mirá, hay una de los Stones, hay una de los Meats, hay una de Guns N' Roses. Y ya en un momento, si bien este es un mundo, ya un poco... nos acotamos a mucho material que teníamos, y... decidimos también ponerle un freno ahí, porque... se nos jugaba también contra de nosotros, pues no lo terminábamos nunca, y la idea era terminarlo también. Entonces, tampoco era ya... en un punto seguir sumando bandas, si bien había cosas interesantes, que creo que había estado bueno también, pero... en un punto era con lo que teníamos mostrarlo. En un momento ya pusimos esa pausa, porque... era muy complicado. Se filmaron bastante rápido. De todas maneras, se filmaron bastante rápido. Y más o menos. Fueron cuatro meses. Ya habían conseguido... Sí, rápido, sobre todo. Se conseguían la producción, todo... Y se fue haciendo... o sea, mientras íbamos filmando, íbamos averiguando qué bandas eran las que estaban en ese momento tocando. Hay algo... no sé si se nota en la película, pero... las bandas tributo, generalmente, empiezan a estallar el fenómeno a fin de año. Entonces, justo se dio que estábamos filmando en esa época. Y bueno, eso ayudó un montón. Claro, por ahí era un viernes, sábado, domingo, filmábamos tres bandas. Por lo general, salvo algunas cosas, era todo en el día lo que hacíamos. Y bueno, vinimos a Cámara del Plata, somos de Buenos Aires. Vinimos acá dos días. Y bueno, ahí salió todo lo de Doctor Queen. Creo que... Doctor Queen es otra cosa que... digamos, si bien no hubo un guión, siempre quisimos tener un personaje como que estructurar un poco, porque si no temíamos que iba a ser muy cortado y una muestra de una banda tras otra. Y no queríamos eso. Queríamos darle lo posible como una estructura que se desarrollara y lo intentamos. Entonces, el desafío también fue un poco, con todo el material que teníamos de buceto, horas andándonos por Tomar del Plata que nos paseó. Era un poco bueno. ¿Cómo con eso? armar un poco esas bisagras entre las otras bandas y jugar con eso. Creo que un guión no hubo, solo un guión. Lo que si hubo un guión es la edición. Es lo mismo porque tuvimos... Y seis meses. Fueron seis meses más. Estuvimos más editando que filmando. Así que ahí sí empezamos a dar todo, digamos. Como sacando las cosas que nos parecen más importantes, conociendo a los personajes, esas cosas. ¿Ustedes son músicos? Sí. ¿Los dos? Sí, nos gusta mucho la música. De hecho, tenemos proyectos muy under, tanto como que no sale del living de la casa de uno, pero así nos gusta la música. Incluso mientras hacía la película, tocábamos también a veces. Fue una época así bastante que nos pusimos, no solamente a hacer la película, sino a hacer otras cosas. Y estábamos mucho el tiempo juntos. Cuando entraron a filmar, ¿hubo algo que lo haya sorprendido de estar fuera de la zona de tributo, a empezar a estar un poco adentro? Y sí, lo más obvio siempre es la transformación del otro. Hay una cosa que se dio, lo segundo que filmamos, o sea, lo primero está primero y lo segundo lo de Kiss. Entonces esa mirada creo que quedó bastante plasmada ahí, porque nos llamó mucho la atención esa cosa, intervención así en el cuerpo, la lengua. Eso, por más de que te lo dijeran, porque ya lo sabíamos, pero bueno, verlo ahí estuvo... Esas cosas. Pero después eso como que ya no nos sorprendía, quizás tanto porque entramos al camarín de Dios a la Reina, que acá lo mostramos con una imagen de él maquillándose, un poco fue lo que nos pasó, como que entrá también. Es re parecido. Después por ahí no es tan parecido, pero en el momento nos quedamos. Y otra cosa que nosotros no somos documentalistas, el documental no fue de entrada lo que más nos llamaba la atención, quizás, pero nos costó el tema de saber preguntar. No teníamos esa facilidad y fue un aprendizaje. Y creo que estuvo bueno también. ¿Y tienen otras ideas? Y alguna que otra por ahí queda, no sé. Sí. ¿Es la primera cosa que hace? Sí. Largo, sí. Y otras cosas que no eran propias también, un poco la necesidad de a esta altura ya hacer algo propio, porque elaboramos un tiempo... ¿Estudian en algún lado o siguen o...? No, estudiamos en la UBA, en Imagen y Sonido, hace mucho tiempo ya. Algunos no la terminamos. Falta un final, ¿no? Ya lo voy a dar, mamá. No hace nada. No hace nada. Nada, bueno. Siempre decimos lo mismo. Yo digo, me quedo ahí porque la terminó, entonces no sabe lo que es. Esa deuda ahí me lo tiene. Bueno, pero sí, estudiamos ahí, en la UBA, y después trabajamos en el medio, digamos, profesional unos cuantos años. Nos conocimos en una productora, trabajando juntos, y también de estar ahí, en un ambiente bastante hostil, surgió la amistad de algún día cuando nos liberáramos a hacer algo propio, y bueno, acá estamos. y bueno, fue un poco así, y no sé qué más te puedo dar. ¿Por qué creen que está surgiendo más el fenomenal de la parte del tributo? ¿Por qué la gente le presta más atención? ¿Creen, como mucha gente de la que filmaron, que es porque no hay nada nuevo o por desinterés? ¿O por qué? ¿Por desinterés de buscar? Y yo creo que hay tantas vertientes del tema que, mismo los músicos, no sé, mi opinión personal es que tiene que ver con un momento de la historia mundial, casi que se dan así y que es coherente lo que pasa, no es aislado. O sea, tiene que ver, me parece, con una falta de, no sé si de creatividad, pero sí una falta de posibilidades a la gente que hace otras cosas que quizás no llegan o no venden. Quizás tiene que ver con eso. Me da la impresión. más que por ahí. Pero no estoy tan seguro tampoco porque tiene mucho que ver también con que la gente tiene una nostalgia, muchas veces, sobre cosas que ya no están y que fueron mejores. Como que todo el tiempo. ¿Pero hacemos los vites? Están todos. Están, sí, pero también tiene que ver con que hacían de una, por ejemplo, el pasado a los chicos de sodastereo, ahí no salió, pero decían, no, nosotros decidimos hacer sodastereo porque me gusta, me parezco, me sale, y me gusta el espinete, me gusta virus, pero la única que no toca es sodastereo, entonces voy a hacer sodastereo, me decían. Pero ahora están ahí, volvieron, entonces como que los argumentos son a veces medio... Está bien como una excusa para hacer algo, por ahí, en algunos casos. El otro no es el fanático. El fanático sería otra vez ese día, como el Dr. Queen, que hace una vez. Y a mí me pasó también que nos surgió un poco la idea de comparar la suerte de los músicos un poco con lo nuestro, y que a veces hacemos tributo, digamos, por decirlo de alguna manera en nuestro medio también. Y bueno, está esa necesidad de decir, no, lo hago porque algún día con esto voy a llegar. Yo creo que ahí se plantea una decisión muy personal, que es decir, que prefiero quizás morir haciendo lo que sea lo mío y no llevar gente, a tener que triunfar y con esto por ahí algún día me reconozcan. Me parece que eso ya es una decisión muy personal. Yo te quería hacer una pregunta con respecto al tema de la edición. Porque hay muchos momentos en que te podés dar tentado, o se pueden dar tentado, y te pueden dar dejado cosas que dejan mal parado un montón de bandas. Porque ahí tratan de sacar, te das cuenta, a veces el fanatismo le juegan contra los tipos y se podrían aprovechar todo eso. ¿Cómo medían ese término? Para no caer, por decirlo de alguna forma, en una... Como en una cosa descargada. Claro. Yo creo que hay un poco de, inconscientemente hay un poco de eso, porque hay momentos que son graciosos, pero a veces son graciosos por el otro, por la situación media, puede tener cierto patetismo quizás. Pero nos cuidamos de no mostrar cosas que fueran por ahí exageradamente obvias, como que todo el mundo esperaría, ah, sí, es así. Solamente también por una cuestión de que no fuera la primera reacción que uno tiene ante estos fenómenos, como una cosa más patética, más del prejuicio de decir, mirá lo que hace este, se pone... Y eso está obviamente, pero no queríamos que te entraba a mostrar eso. Quizás, cuando estaba muy marcado eso, lo... No sé que eso era lo más obvio, era lo primero que salía, y cualquiera que le preguntás qué son, qué es lo que te produce una onda tributa, sería ese que son patetis. Entonces queríamos ir un poco más allá de eso. No quedamos con eso. Igual no recuerdo ahora si... qué cosa sabremos sacado que fuera tan jugada. Hay una parte que mostramos que no estaba, el primero que fue cuando está lo del cantante de Elium, que tiene un problema con el micrófono, que lo había apagado. Y eso es, sí, eso es una cosa que quizás lo que vos preguntaste no lo hicimos, digamos, porque podíamos no haberlo mostrado, pero fue muy discutido entre nosotros y lo decidimos poner porque pasó, y pasó y tiene que ver con que muchos músicos que estaban ahí tenían mucha inexperiencia también arriba del escenario y esos eran sus primeros pasos. Entonces nos pareció justo con eso, no era de mala onda, pero quizás, bueno, eso le ocurrió y ellos se lo tomaron así con humor y bueno, pero estaba ahí eso. Quizás, no sé, yo era el que no estaba muy convencido por ahí, pero... No, vos por qué decís porque por ahí... Como que... Y porque estaba como... Porque cuando... Lo primero que pasaba era que veíamos a los músicos... Que hablaban más de ellos, no... Claro, y los íbamos conociendo y después, cuando yo... Generalmente preguntaba yo, y yo preguntaba las cosas que me parecían y muy... Muy franco era todo. Entonces, no me... Me fui como... Metiendo también con los personajes y me parecía como muy honesto mostrar lo que... Quizás decir lo que había yo sentido, pero no... Forzar las cosas. No queríamos que fuera... Ah, este es un... No, con mirar lo que... Bueno... Tenemos que buscar la manera de... Que quede, digamos... Bien y que sea objetivo para nosotros mismos. No sé si se entendió, pero... Es complejo. Para... Para mí fue complejo, porque... Yo nunca había entrevistado así... Y... Uno tenía también muchas... Cosas en la cabeza. Estás pensando... En la que vas a hacer... En lo que... Si está saliendo bien... Entonces... Cuando vos preguntás a alguien... Y bueno... Estás pensando en la próxima pregunta, pero también este... Querés fijarte esas cosas que... Que te dan ahí... Esos... Pequeños momentos que... Sabés que para ahí te puede servir el material... Y... Y yo igual no estaba generalmente con la cámara... Entonces yo me preocupaba más de hablar con la persona... Y él estaba con la cámara... O a veces dos cámaras... Generalmente las entrevistas eran con dos cámaras... Para tratar de cubrir más... La... La situación... Y... Y... No se sabía bien cómo era... O sea... Lo veíamos en la edición después... Horas de mirarlo y ver qué ocurría... Por ahí se comentaban cosas que después no... No eran buenas cuando... La sensación quizás en el momento sí... Y después no... No sé... No sé... Quieres contar algo más... No... No sé... No sé... Pero me gustaría que esté acá distrayendo al público... No sé... No sé... Es un discurso largo que está haciendo... Uno de las personas... De las personas que están hablando... Y en el medio... El discurso es muy gracioso... que se ha sido... Porque... Está... Digamos... No sé... Ustedes pusieron esa parte... ¿No? Por ejemplo... cuando él le está hablando le está hablando de otras cosas y hace sus comentarios que son graciosos y tratamos de sacar lo que era bloopers cosas así eso lo sacamos y a nivel de la edición nosotros preguntamos a la película se dio bueno no, a mí me yo la, bueno obviamente la vi mil veces pero hacía un tiempito ya que no la veía y es como que uno siempre le ve cosas a la película igualmente que está bueno como que las cosas que uno le ve las puede proyectar para el próximo proyecto y tratar de arreglar esas cosas que están mal o sea no creo que ya esto está terminado y ya murió ahí ya porque sufriremos en algunas cosas en el futuro pero ya está o sea está bueno también como sacárselo de encima y lo que se vea me hago cargo pero para adelante eso fue una sensación que tuve porque siempre uno ve cosas es más solamente vamos a decir eso nos pusimos esto porque nos pasaba nos pasaba íbamos como muchas veces para atrás avanzábamos y después parecería que íbamos para atrás porque se desarmaban cosas pero bueno era una estructura media compleja para armar para armar esto bueno ahora no se puede ser que hagamos algo de ficción y tenemos unos guiones ahí estamos viendo vamos a elegir uno de los dos pero ya no está seguro pero ya empezamos de forma de golpe está falta o sea empezar la pre-producción ¿cómo llegan a participar del festival? ¿se han participado anteriormente? no son invitados estábamos invitados sí acá por el señor que nos está apuntando y bueno gracias por haber venido porque la verdad que fue una yo lo disfruté mucho así que espero que ustedes también y lo puedan recomendar si es que les gustó gracias